Soy la decana de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, queridos estudiantes, reciban un cordial saludo. Hola, quiero mandar un saludo de mucho ánimo y positivismo. Hola, mucho gusto, ¿cómo están? Un gusto saludarles, espero que estén muy bien en su casa, con su familia. Un saludo especial a todos los estudiantes de la universidad. Hola chicos, reciban un saludo muy especial de mi parte. Este mensaje es para felicitarles por todo el proceso al cual ustedes se han adaptado muy bien y sobre todo el ánimo y la disposición que cada uno de ustedes ha puesto ante este cambio que hemos realizado a la educación virtual. Aprovecho también para felicitarles por el desempeño en este ciclo 1 2020, mucho empeño, mucha creatividad, mucho ingenio en cada actividad. Al mismo tiempo quiero comentarte que juntos saldremos adelante y espero que muy pronto volvamos a compartir. Que son retos que se nos están poniendo en nuestro camino, pero que cada uno de nosotros está demostrando el querer hacer las cosas de una forma diferente. Esperamos pronto estar de nuevo en la universidad, primero Dios, compartiendo con ustedes, compartiendo las aulas, verlos en los pasillos, sonreír, ver esa felicidad que ustedes impregnan en la institución. Invitarles a seguir trabajando, a esforzarse por alcanzar sus sueños y sus metas, ya que cada uno de ustedes es un agente de cambio y un triunfador. Pronto estaremos nuevamente en nuestra casa UGB. Saludos cordiales y un abrazo a la vista. Tengamos fe que pronto estaremos compartiendo nuevamente en nuestra querida Universidad Gerardo Barrios. ¡Suscríbete al canal!